El Teniente de Alcalde Delegado de Obras y Servicios, José Vera, ha señalado que cuando asumió esta delegación se planteó hacer un esfuerzo para poner esta fuente en marcha. Ahora solo espera que la gente de Puente Mayorga la disfrute. Bueno, yo tuve la suerte de vivir en Puente Mayorga, en los pisos de Doña Ramona, y una de las cosas que me provocaba cierto apagado era cada vez que pasaba por aquí veía esta fuente apagada. Yo entiendo que las fuentes tienen que tener vida, porque yo las considero un ser vivo, y desde que cogí la delegación de Obras y Servicios, cuando fui consejado por el Partido Andalucista, me planteé hacer un esfuerzo, tanto humano como económico, y poner esta fuente en marcha. Hoy es una realidad, un año y un día después de estar en el equipo de gobierno, la realidad y el sueño que yo tenía se ha llevado a cabo, y espero ahora que la gente de Puente Mayorga, tanto los hombres, mujeres y niños, pues que disfruten de este medio natural, y les hago un llamamiento por favor que lo cuiden, porque la inversión ha superado los 3.000 euros solamente en materiales que ha habido que reponer, y esperemos que en el futuro esto no vuelva a ser necesario, y eso va a ser una demostración de que la fuente sigue viva, de que la fuente sigue, pues, delictando con su ruido al caer los chorros del agua en su interior. Por su parte, el Teniente de Alcalde Delegado de la Zona de Bahía, Juan José Puerta, apuntó que este trabajo se ha asumido desde la misma Delegación de Obras y Servicios, lo que ha permitido disminuir costes para las arcas municipales. Pues hemos venido a acompañar a los vecinos y vecinas de la barriada de Puente Mayorga, porque hoy, pues, se ha reinaugurado una vez más la fuente de la plaza, aquí en el Paseo Marítimo, en conmemoración y en homenaje a todos los pescadores de dicha barriada, y hay que agradecer enormemente la labor que presta Obras y Servicios, que ha sido una petición reticente de este concejal, delegado de la Bahía, porque entendíamos que teníamos que ponerla en funcionamiento y embellecer, más si cabe, nuestras plazas. Ha sido un trabajo que se ha cometido desde la Delegación de Obras y Servicios, sin ningún coste económico para el Ayuntamiento, y estamos convencidos de que es del agrado de todos los vecinos y vecinas, tanto de la barriada de Puente Mayorga, como de los visitantes que nos acompañan durante esta época estival, y así pueden disfrutar de unas plazas más bellas y de una infraestructura en las mejores condiciones posibles. Hay que recordar que esta fuente se encontraba en un grave estado de deterioro debido a actos vandálicos, e incluso desde el movimiento vecinal se solicitó que se tapara para evitar que siguiera siendo usada como vertedero.